Hola a todos, soy Manuel Alejandre, pianista y compositor con Ferradino y aquí me tenéis en la Casona de las Burillas con un piano centenario participando en este certamen, en este festival online virtual de Villar de los Mundos, el octavo ya. Os animo a todos a estar atentos a la última semana de agosto para disfrutar todos juntos de música, de cultura, de arte en este maravilloso entorno y mediante este festival virtual. Así que os animo a todos a participar y muchas gracias.